Tiene que darse cuenta, Cristal, que, insisto, allí no aprieta Binacional. Y ahora viene Cedrón, Cedrón, regresa Lutiger, Cedrón, 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 Cedrón no tiene derecha, Cedrón. Viene el centro, remate, golazo. Espectacular. De Binacional, Jani Opósito recibe el servicio. Yo dije que no tenía derecha Cedrón y el centro fue con la derecha. Impresionante definición de Opósito para abrir el marcador. Gol opuesta total. Para ganar hay que creer Binacional 1, Sporting Cristal 0, Jani Opósito. ¡Gol! Se había ido al ataque Sporting Cristal, había adelantado sus filas. Sporting Cristal es obligar una libertad a Binacional para llegar como llegó. De manera que se encontró frente a una marca dentro del área Cedrón. Cedrón sabe, ¿no es cierto? Lutiger lo comienza a tirar hacia la derecha. Creo que siendo complicado marcarlo, es lo correcto, tirarlo hacia la derecha porque efectivamente su pierna más importante es la zurda. Pero saca un muy buen centro de derecha Cedrón y es un golazo el de Opósito. La verdad que le pega muy bien el centro delantero de Binacional. Es toda una pintura, golazo del equipo de Binacional. Pero Chávez le da ese espacio que Merlo no le había venido dando. Cuando Merlo lo había estado tomando en el área, lo tenía muy pegadito a Opósito para que ni siquiera pueda hacer esta genialidad. Esta es una genialidad, es todo mérito de Opósito. Pero le da ese pequeño metrito que necesita un delantero como Opósito para encontrar el espacio y hacer un tremendo golazo, un gol de otro partido. En una caja.